¿De qué tienes hambre? ¡Tony Ridinger! ¡Ya basta! ¡Eso quieres! ¡Dije que ya basta, cara de insecto! ¡Sí, eso quieres! ¡No se grita en la mesa! ¡Cielo! ¡Niños, obedezcan a su madre! Comería si le sirviera el filete a la Tony. ¡Ahora sí! ¡Ay, ay, ay, vi! ¡Deja a tu hermano! ¡Paren! ¡Te voy a salir! ¡Deja de correr en la casa! ¡Ya, ya, ya! ¡Y tú siéntate! ¡Ya reta! ¡Oye, sin capos de cu... ¡Bomb, hora de involucrarte! ¡Ayúdame! ¡No te quedes ahí! ¡Cállense, pendejo de mierda! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¿Tú? ¿Yo? Sí, tú. O sea, yo. Déjate de broma. ¿Quién eres tú? Yo soy tú. ¡Oh! ¡No te quedes ahí! 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 Gracias.